El día de hoy se inauguró la oficina de gestión del Centro Histórico, donde serán ubicados los departamentos de obras públicas, servicios públicos, dirección de turismo, desarrollo urbano y protección civil. En la apertura, la licenciada Sassil Campos, directora de estas oficinas, mencionó su orgullo ante el avance y la visión que tiene el Ayuntamiento de Mérida en esta administración. El día de hoy, a 15 años de esta primera experiencia, me siento orgulloso de nuestro Centro Histórico, en donde la visión del Ayuntamiento, encarazada por nuestras caras, siempre ha estado abierta hacia un horizonte más íntegro de manera regional. Para continuar este camino de televisión, en este momento, pero sobre todo, de convivencia almojica de todos los inmobiliarios. Por su parte, el alcalde Renan Barrera dijo que estas oficinas reforzarán los trabajos en conjunto con todos estos departamentos para una mejoría en nuestra sociedad yucateca. El Centro Histórico, lo que sí es, es una oficina que nos va a articular los esfuerzos, primero de la administración municipal, aquí tenemos a los directores de obras públicas, las servicios públicos, la dirección del turismo, la comunidad misionera, desarrollo urbano, coordinación, protección civil, todo lo que tiene que ver precisamente con la actividad, pero sobre todo, con que le demos un nuevo valor al Centro Histórico. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia Mai, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo.